Fue ayer a las 2 de la mañana, se aseguró a un menor de edad, con al parecer 980 gramos de cristal. Fue turnado al fuero federal? Al fuero federal por la cantidad de acuerdo a la normatividad. Estos operativos vienen dando buenos resultados por parte del ejército, no? Así es, estamos trabajando en coordinación a los tres niveles de gobierno y así se está andando. Se han dado varios decomisos de este tipo de droga recientemente? Ahorita van tres y trabajando en forma coordinada con las demás autoridades, están dando nuestros resultados. Puede ser un nuevo tipo de enervante que está en trasiego aquí en esta frontera? El detalle está en que necesitamos que haya denuncias, sobre todo porque si se está comercializando, quiere decir que alguien la está consumiendo, entonces necesitamos prevenir eso. ¡Gracias! ¡Gracias!